La ampliación de la base de el IBU, como está proponiendo el gobierno de Alejandro García Padilla para aumentar los ingresos al fisco, supondría un aumento en el costo de vida a través de los llamados impuestos escondidos. Este tema lo abordamos con el representante de Toñito Silva, expresidente de la Comisión de Hacienda. Buenas tardes y bienvenido. Muy buenas tardes, Silvia. Buenas tardes a todos los televidentes. Acabamos de escuchar hace unos minutos una serie de planteamientos que hizo el presidente de la Cámara, Jaime Perelló. ¿Usted está de acuerdo con ellos? ¿Entiende que es una alternativa, que no es una alternativa? Lo que pasa es que no hablaron, claro. Ellos dijeron que alegadamente, ya se percataron de lo que yo planteé hace una semana y pico, que lo había hablado contigo, incluso en Sintitubeo. Y gracias a Dios ya la prensa del país se percató de que esto lo que iba a hacer es encarecer los productos y los servicios a todos los puertorriqueños y puertorriqueñas. Así que ya gracias a Dios se percataron, ahora comenzaron a hablar de enmiendas. Vamos a ver cómo a un sector, vamos a ver de empresas que tengan 20 empleados o menos. Bueno, sí, es que tú no puedes mirarnos así. Volvemos a las excepciones. Volvemos a las excepciones. Tenemos un país que está lleno de excepciones, legislamos y luego legislamos para poner excepciones. Entonces nunca se llega a lo que se quiere porque obviamente ahí es que está el desvío de fondos, el que no llegan los fondos que se están estableciendo, que se buscan. Mira, ¿cómo tú podrías hacer una fiscalización efectiva que Hacienda ha demostrado que no lo puede hacer con cosas tangibles, con algo intangible, que se irán servicios? Peor aún, no se han percatado todavía. Esto va a afectar al comerciante que revende en Puerto Rico. La persona, el comerciante que le vende a las distintas industrias va a desaparecer. ¿Por qué? Porque esos comerciantes que compran en Puerto Rico, para no tener que pagarle el IVU, lo van a traer de Estados Unidos. Porque si tú no traes la mercancía de Estados Unidos, tienes que pagar IVU. Comenzaría de ahí en adelante la cadena de distribución. ¿Qué va a afectar? Los distribuidores en Puerto Rico diariamente se van a quedar afectados y obviamente va a haber miles y miles de desempleados en Puerto Rico. ¿Cuál es la alternativa desde su punto de vista? Bueno, que dejen las cosas como están. Vamos a verificar lo que tú bien señalas en exenciones. Yo excepto dos, que son los medicamentos recetados y los alimentos no confeccionados. De ahí afuera vamos a eliminar todos los demás. Bueno, ese es el famoso certificado entre negocios, ¿no? Certificado de exención para comprar los comerciantes. Ellos lo mencionaron, ellos dijeron que iban a entrar unos sectores para que no le quitar la exención. O sea, que cuando compraran iban a pagar 7%, pero ¿a quién? Volvemos. No pueden estar. No podemos seguir con exenciones. Yo creo que lo que tenemos que mirar, como lo dije en el pasado aquí a través del Canal 11, vamos detrás de la evasión que hay sobre 800 millones de dólares que se están cobrando y alegadamente no van a Hacienda. Vamos detrás de esos 800 millones, no de imponerle más impuestos al pueblo de Puerto Rico. Dicho sea, se están disfrazando, sí, mi amigo televidente, el IVA. El IVA es un arbitrio que va en la cadena de distribución. Pero quieren ponerlo de un 7, un 7, un 7. Cuando un IVA en una cadena de distribución de 4 sería 2, 2, 2 y 2. IVA es el impuesto de valor añadido, que fue lo que se estuvo hablando en un momento dado el cuatrenio pasado, cuando se estaba considerando y finalmente se decidió por el IVU. Obviamente, digo, la enfermedad no está en la sábana o la fiebre, porque ¿qué pasa? Nuevamente, no funciona como habíamos querido, pero no funciona porque es quien los está manejando. El Departamento de Hacienda no ha podido fiscalizar lo que tiene que fiscalizar en este caso. Ahora queremos cambiarlo nuevamente. ¿Qué realmente es la alternativa? ¿Darle más recursos al Departamento de Hacienda, lo que usted está planteando? Definitivamente, pero también sentarse con los distintos sectores. Esto no debe ser una legislación. Yo cuando hice el IVU, pues tenía PNP, Populares Independentistas, en ese comité. Para tratar de balancear todo esto y separarlo de la politiquería baja, que siempre lo que hace es atrasar a los puertorriqueños. Sentarnos a ver cómo funcionaría cada cosa para saber si al final del camino es peor la medicina que la enfermedad, buscando los refranes que tú estabas casi ahora mismo. La creación de empleos. ¿Esto va a tener un efecto? Porque obviamente en la medida en que tú encareces los servicios, encareces el costo, pues no es atractivo para ninguna empresa nuevamente establecerse o venir a hacer los negocios. Y si esto le añade lo que es el costo del agua y la luz, pues obviamente va a tener un efecto. Tienes toda la razón, Sid. Esto choca directamente con Emperleo ahora, que fue uno de los primeros proyectos de esta administración. Imagínate que todos los distribuidores en Puerto Rico desaparezcan. Porque yo no voy a vender, a comprarle a un distribuidor en Puerto Rico, porque no lo trayendo de almacenes de Estados Unidos, no tengo que pagar el Ibu. Dicho sea de paso, hay algunos sectores que posiblemente tengan que comprarlo aquí. El mismo artículo, para 30 segundos tratarlo de explicar. Usted compra ahora mismo una camisa, para no poner más nada. Una camisa ahora mismo usted se la compra a un distribuidor. Ese distribuidor que se la va a vender a usted, le va a cobrar el Ibu a usted. Y ahí en la cadena. Pues yo lo que voy a traer es la camisa de Estados Unidos, la voy a revendar y comienzo a cobrar el Ibu por ahí para abajo. Pero a mí no me lo cobraron. Va a desplazar a muchos comerciantes en Puerto Rico. Tenemos que irnos, pero me gustaría aclarar algo. La captación del Ibu es básicamente el problema que estamos teniendo. Y la captación del Ibu no es en las grandes empresas, porque esas tienen los mecanismos y la maquinaria para hacer llegar y establecer, a tener un cuadro del dinero que se ha cobrado y lo que hay que mandarle a Hacienda. Estamos hablando de que en el día de hoy escuchamos al presidente de la Cámara hablando de excepciones a los pequeños y medianos comerciantes. Pero no es dentro de ese renglón donde supuestamente es que hay una menor captación del Ibu porque no lo están enviando al Departamento de Hacienda. Lo que pasa es que no sabemos cuál es el pequeño y mediano comerciante. Hablaron de 20 empleos o menos. Realmente, lo que hay que mirar esto en documentos, no en ofrecimiento y las palabras, porque así nos hacen siempre. Lo hacemos todos los políticos, vamos a hablarlo claro. Lo que a mí me preocupa es que esto trastoca todo lo de hacer negocio en Puerto Rico. Bueno, muchísimas gracias por estar con nosotros. Más adelante.